Y Jesús Hernández, vamos a ver cómo lo hace, ¿no te más crees, DJ? Ajá, esto es treo, tuvieron que ir a mi interés. ¡Bolar! Vamos a ver cómo lo hace él. ¡Garabobo Brasil! ¡1.4 metros, el país es el único! ¡Qué orgullo, qué orgullo! ¡Muy pareja esta competencia! ¡Dame la bulla, dame la bulla! Ahí viene Jesús Hernández, el azul, llegando. ¡De Carabobo! Ahí está John Perchetti llegando al verde. Salieron en su segunda pista. Vamos a ver cómo lo hace. ¡Chop! ¡Garabobo Brasil! Y el azul, el señor es verde de Carabobo. ¡Garabobo! El verde de었는데, John Perchetti. ¡Curricer verde que dice el público! y el otro la categoría del presidente actor ganaba azul verde de turba vamos a ver el público ¿qué me dice ahí? pasando los quiebra chasis quieren salto, quieren salto, quieren salto ahí viene John Perfetti de lengua la emoción aplausos a mí de 3 Dimension 3 Dimension 3 Dimension